La vida de la tierra La miña vida no fue vivir en tierra, sino siempre encima de agua salada, del mar. Toda mi puta vida. Desde el año 44 al 96 que me jubilé. Jubilé, jubilé y me aquí. Recién, tornado de Holanda, que alabo tenía unos 20 y pocos años. Navegando en el mercado de Holanda. Antes empecé a andar al Bacalao. Primero aquí en la ría, las sardinas, camarones, necoras y todo eso que pescaba. O que se pesca todavía aquí. Pero como la fama era tan negra, tan negra, que de los 31 a 45 fuimos a faltar de pan a Coruña. Cuando embarcamos, nos arrastran a Coruña. Allí fuimos a faltar de pan. Que antes no me faltara de pan. No era porque no tu eras ganadero. Porque no había, ni era donde botar la mano. Aquí, de aquella na miña era, tu eras 12. A mí me faltaron antes de los 13 años de escuela para trabajar. Si no, no sé cómo era. Empecé a andar aquí a la mar, en la ría esta de Arousa, solo por los peixes para comer, que no me ganaba nada. En el 44, ya empezaba a tener 13 años y pico. A los 14 de la era una documentación, yo, larga. Ya me larguei de aquel con pantalón de mamón, remendado con petacho por todas las partes. Que no tenía que poñer. E como a miña éramos moito, con era yo solo. E fuimos para Coruña. Allí empecé. Andando ali o arrastro nos voos de Coruña. Luego fuimos para Bacalao. A la botín 15 o 16 años, andando a Bacalaos, nos Rambanco de Terranova. Una miseria, una calamidad, una cosa algo espantosa. Muy negativa. El líquido de miseria, 40 homens en un rancho, durmiendo unos para los otros. 40 pares de botas, 40 pares de calcetín. Después trapos de saco para envolver los peces y meterlos en las botas, por lo frío, la temperatura. Sin se lavar ni encambiar la cama. Cuando llegábamos a terra, ya perdíamos el equilibrio de andar, porque hasta que se carjase el barco, 1200 toneladas de Bacalaos, traíamos salados. Cuando no se carjaba, no se volvía a España. Y tenía el barco de autonomía para unos 90 días, 90 tantos. Sin ir a terra, a Neuforlán. Desjezábamos, o aquí a Coruña, o a Bijo, a Chapela, a Copiba, a vendelo, a descargarlo. Cinco o seis días, no verán, rumbo otra vez para Terranova. No inverno, 15 o 20 días, por ahí estábamos a altura de las Azores, a Islas Atlánticas que hay. Decía que días botaba yo en terra en un año, como a mí todos, no a yo solo. Que era toda la dotación que había en los barcos esos. Y así nos pasamos a vida hasta que tuve que largarme para Holanda. Cuando abriron las fronteras, ya me larguei. Cuando empezó a haber la crisis mundial de mercancía de los barcos, que se empezaron a juntar compañías a todos, entonces tenía que trabajar dos y tres meses a ir botar una a casa. Pero yo no trabajaba para Renfini, para Iberia. A mayor parte de los carteles tenía que pagarlos en viajes. Y fue cuando vine para aquí que cumplí un barquillo, aquí botaría de hace 8 o de hace 7 años. Yo solo niño en un barco, que tengo ahí en un huello amarrado. Ainda lo conservo porque me... Ah, él a mí, pero no ten venda. Nunca ni lo quise vender, nunca ni pienso venderlo. Lo pienso traer para aquí, para ahorita. Cuando ellos tiran patas, después que yo hice.